Tunden a Peso Pluma por aventar agua a uno de sus fans en pleno concierto. ¿Mal educado? Peso Pluma se ha convertido en uno de los cantantes mexicanos más escuchados y exitosos de los últimos tiempos que ha tenido México, pues a tan solo dos años desde que se dio a conocer en el medio, el famoso no ha dejado de sumar éxitos tras éxitos en su carrera musical. Prueba del gran impacto que el intérprete tiene no solo en México, sino fuera del territorio azteca, han sido los temas musicales, ya sean propios o colaboraciones, que el orindu de Zapopan Jalisco ha realizado. Han recibido una sorprendente aceptación del público. Es por eso que el nombre de Peso Pluma ha acaparado todo el foco de atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Es por eso que todo lo que haga Emilio Hassan Caban de Laija se vuelve inmediatamente viral. Sin embargo, no todo es bueno. Esta vez, el novio de la rapera, Nicki Nicole, se volvió tendencia en redes sociales, no por el lanzamiento de algún tema musical, sino por la actitud que tomó con uno de sus fanáticos en pleno concierto. O a través de un video que se ha viralizado en todas las redes. Sin embargo, ha tenido mayor relevancia en TikTok, en donde se puede ver al intérprete de Igual que un Ángel en un concierto privado que realizó en Texas, Arlington, Estados Unidos. En dicho video se puede observar que el famoso camina por el escenario. Sin embargo, cuando al irse a un extremo de la tarima, los fans se emocionan por tener a su ídolo cerca de ellos, por lo que uno le tocó la pierna para poder llamar la atención del cantante. La acción de su fanático molestó al famoso de 24 años, pues en lugar de saludar a quien llamaba su atención, éste le aventó todo el agua que traía en su botella, dejando impactados a los espectadores. Como era de esperarse, una ola de comentarios de todo tipo por parte de los internautas se desató en contra de peso pluma, pues para muchos, el jaliscense era un ídolo. Sin embargo, al tener ese tipo de comportamientos contra personas que hacen casi lo imposible para ir a verlo, se ha caído de la gracia de varios. ¡No inventes! ¿Y por qué lo hizo? ¡Ah! Todos puños, el vato celebrando. Es peso pluma, es una gallina, ¿cómo le van a aventar agua y después irse? Eso nomás lo hacen los cobardes. ¡Se me ha caído un ídolo! Imagínate decir que peso pluma te echó agua. Son algunos los comentarios que los internautas han dejado. ¿Cómo ven, comadres? Cuéntenos a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Yo soy Adrián Sierra La Bomba, aquí nomás en la mejor FM 97.7.